¡Estabo! 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 Que ya es hora, Vicente. Que ¿dónde estás? Que ya te escondiste. ¿Ramiro? ¿Ramiro? Ahí está ya el compromiso cumplido. El reto que lanzó Octavio lo perdió. Que si en 24 horas se cortaban 500 likes y 100 comentarios, se cortaba la cabellera, se cortaba el pelo, se rompaba. Y resulta que en 3 horas se juntó todo. Tiro al 24. Sí. Entonces, ahí está. Fíjate que ahora ya saben en dónde se te está cayendo el pelo. ¿Ya se vio? ¿Ya se vio? De dar cuenta. Así es. Me encantó. Me encantó, sí. Sí. Ay, empecé a sentir frío, ¿eh? Normalmente, ¿cuánto tiempo se lleva en un corte de estos, Ramiro? No, pues de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos, nada más. Con el corte de pelo. Bueno, con la rapada, ¿verdad? Con la rapada. Así es. No le puedes hacer una estrellita ahí en lo que le queda. No le puedes hacer una estrellita ahí en lo que le queda. No le puedes hacer una estrellita o un rayito. Por aquí. Y-y-y. ¡Más deuda!